para hacer este IKEA hack vamos a necesitar la lámpara más barata que tienen que cuesta 5 euros y vamos a necesitar también cuerda de yute y una pistola de silicona la cuerda de yute vamos a ir bordeando toda la lámpara como veis en la imagen primero ponemos la silicona y después la cuerda yo he utilizado dos tipos diferentes una más gruesa y la otra más fina y así le da ese contraste en el aplique de arriba el que va pegado a la pared yo le he puesto de la más fina y la cuerda no tiene que llegar al circulito porque si no, no cierra y este es el resultado del hackeo de la lámpara de IKEA que está genial por muy poco precio que está bien ah cuando y y y y y y ¿Como v yes? ¿Los nomos al pino? ¿Los nomos lo esperamos ¿Cuáles volvíos a mi amigo? ¿Vas a mi amigo? ¿Vas a mi amigo? ¿ measured? ¿Por la oración? ¿Por el capoe? y 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 ah 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 Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.